¿Quieres probarme? Te invito Aparece en escena Un sex símbolo de la lucha libre profesional El deleite para todas las damas El águila italiana Marco Corrione Una leyenda viviente de los encordados La máscara más valiosa de la lucha libre mexicana Con ustedes Atlantis Los retos Forman parte de su trayectoria Viene Tejiendo esta fuerte rivalidad Asegurando Mantener su incógnita La experiencia en la batalla cuerpo a cuerpo La joya de los encordados Diamante Azul Cuando es sorprendido por su rival Yoshitatsu También El comandante Pierrot Y el toro blanco Rouge Capitán en la esquina Diamante Azul Capitán en la esquina En la esquina Pierrot Cadristo Señoras y señores Vaya manera De llegar a este escenario Los rufiares Ya le rompieron ahí La tapa se le arranca prácticamente De nada más El tratamiento para Diamante Azul Ahí está Pierrot El toro blanco Con todo sobre Atlantis Que arranque de batalla Julio Los contratos están firmados Señoras y señores Máscara contra Máscara Diamante Azul En contra de Pierrot Pero cuantas y cuantas veces Hemos visto esta escena Ya un Diamante Azul Humillado Sin la capucha Y ni siquiera ha iniciado La confrontación Vean nada más Entre que se cuida Para no mostrar el rostro Y que se cuida Para no ser más vapuleado Viviendo una pesadilla Ya va de regreso al vestidor Buscando una capucha Y bueno Los ingobernables Haciendo y deshaciendo Desde el inicio mismo Ahora con Yoshitatsu Cuidado con ellos Y esto también Se está cocinando A todo vapor El Toro Blanco En contra de Atlantis Leyenda Una rivalidad Que tomó su punto climático En el Japón En la pasada Fantástica manía Así que cuidado con ellos Marco Corleone Sufriendo Desde el inicio Diamante Azul Es el capitán La bestia del ring Pierrot Es el líder Por parte Del equipo contrario Y lo vemos ahí A la distancia Junto a la escalinata A Pierrot Esperando al Diamante Azul Acechando a su enemigo Así es Efectivamente Aquí Llega ya el Diamante Pero no se ha dado cuenta Que por la espalda Es atacado De esta manera Por Pierrot Estos hombres Que van a exponer Las máscaras Y lo ven acá Dos leyendas Aquí en la monumental Arena México De ahora nada más Y Rush Ahí con Jositatsu Dejando que Pierrot Haga de las suyas Lombardo Magadán Parece así Miguel Linares Y aquí podemos Observar La escena En todos los escenarios Gana nada más Atlantis Como está siendo Vapuleado En el rumbo De batalla Toma Vuelo El toro Rush Y esto Es para Ripley Y Jositatsu Dándose gusto Con Marco Corleone No los han dejado Ni siquiera Pararse En el rumbo De batalla No han tenido La oportunidad De Plantar Bien Los pies Y prodigarse Y crecer Pero cuidado Le dieron Un pequeño espacio Y en eso Lo aprovechó Perfectamente El diamante azul Aunque no Por mucho tiempo Solamente unos segundos Viene desde Todo lo alto Pierrot Y luego El conteo Del referee Se acaba La primera Una primera Que deja Un buen Sabor De boca Señoras y señores A pesar De la paliza Que los rudos Depropinaron A los técnicos Ahí está El abrazo Por parte De Pierrot Con su hijo Con Jositatsu El dolor Por parte Del diamante azul Ya con una capucha Nueva Sin embargo Pues no creemos Que dure mucho En su lugar Y menos aún Ante la fiereza De la bestia Del ring Ya el toro blanco Empieza a desatar Nuevamente La máscara La otra Ya voló Por los aires Recordemos la historia De arena coliseo La cita en peru 77 Siete y media De la noche Vamos a la caída Número dos La lucha Está buenísima Señoras y señores No cometa El error De cambiarle Mucho menos De ir Por más Botana Al refri Porque Esto está Color Hormiga Rush Levanta Atlantis Marco Corleone Quiere caminar Pero no lo dejan Y vean Como descuentan De esta manera Con el puño Bien cerrado Con toda La estamina Al diamante azul Le han dado Una Soberana Paliza Que paren Esta masacre Diamante azul Tiene como objetivo Subir 5 kilos más Actualmente Está pesando 115 kilogramos De pura fortaleza Quiere llegar A los 120 Para contener A la bestia del ring Y como bestia También está Yoshitatsu Sobre Marco Corleone Completamente desplumado Ahí está En serios problemas Pocas veces Habíamos visto En este conflicto Al diamante azul Ante una verdadera bestia Cuidado Muy cerca de nosotros Ahí Se escucha el crujir De los huesos El dolor Por parte de estos hombres Esta es la furia Del diamante azul Y de la tremenda bestia Del ring Y bueno también Metiendo ahí su cuchara Donde no lo llaman Como siempre Y cuidando las espaldas De su señor padre Bueno Ni para donde hacernos Miguel Miguel Tenga cuidado Miguel Señoras y señores La que se ha armado Aquí Cerca de este palco De transmisión En la monumental Arena México Sálvese quien pueda Niños, mujeres Y comentaristas Primero Vean nada más El tratamiento Para diamante azul Y aquí Rush Y Marco Corleone Una golpiza tremenda De estos hombres Sí Miguel Pero ya te subiste al barco Faltan las mujeres Falta Amapola todavía Miguel Cuando tenemos aquí a Rush Espera nada más Corleone problemas De un solo lado Amapola Estás verde No, no Yo estoy contenta De todas las rudezas Que están haciendo Arruda del Rey Casi tu elemento Amapola Claro Y difícil camino Tiene diamante azul Y aquí todavía A lo que falta A la gran función De homenaje A dos leyendas De veras y señores Vamos a ver que pasa En esa confrontación De máscara contra máscara Pero sigue el diamante azul Viviendo una pesadilla De su tamaño Busca reaccionar Ahí lo está haciendo Va con todo Sobre Pierrot Entre segunda y tercera Se proyecta así Viene la reacción Por parte de los consentidos A puño limpio Marco Corleone Frente Al toro blanco Rush Atlantis También tiene que sacar La casta Tiene que sacar el coraje El error Leobardo Magadán Efectivamente Tiene Atlantis Vuelta al mundo La quebradora Le parte todo su accidente Y rápidamente Atlantis toma vuelo Va a saltar Atlantis Tiene entre segunda Y tercera Marco Marco Corleone Se subió en el cohete Y llegó al objetivo Mano a mano Entre estos dos hombres Que quedan ahí En el epicentro Lleno de lava Lleno de calentura Lleno de orgullo De corazón Todos esos ingredientes Reunidos En una sola palabra Ven a la voz Señoras y señores Este es el diamante Que logra Logra arrancarle la máscara Furioso A su rival Ya no caben en el mismo escenario Eso es un hecho Eso es un hecho Y ahí está Justamente Este diamante Que se cansó De tanto castigo De tanta injusticia De tantos insabores Señoras y señores Está el rojo vivo Este duelo de colosos De mastodontes Perdió la cabeza O más bien Sacó la casta El diamante azul Ya fastidiado De la bestia del ring Pero bueno Esto está Al rojo vivo La victoria Por descalificación Ahí Para los ingobernables Para Yoshitatsu Pero el diamante Va por más Todavía Miguel Así es Todo esto es extra La lucha ha terminado Pero viene Corleone Atlantis Y diamante azul Interviene el Refere en turno Perdió Diamante azul Por descalificación Ahí a verás A golpear al referee Todavía Un diamante azul Que está hecho Un diablo Y Pierrot Tiene que taparse Cubrirse ¿Y con qué máscara Miguel? Sí Con la máscara De su hijo Místico El joven de plata y oro Bueno pues aquí Entre los pasillos Todavía continúa El duelo Entre diamante azul Y el toro blanco Rush Los ánimos Más que encendidos Amapola Esto y más Se va a vivir En homenaje A dos leyendas Miguel Hinares Un homenaje A dos leyendas Donde Amapola También abrirá Hostilidades Con las amazonas Del concepto Así es Las amazonas Estaremos presentes Y estamos Agradecidas De formar Y ser partícipes De homenaje A dos leyendas ¿Ya viste a la bestia Del ring Es un misticote Lo que es La ironía ¿No? Sí 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 Protegido Protegiendo su identidad Con la máscara De su hijo Misticuas Ah ya se metió Al vestidor también Diamante azul Persiguiendo ahí A la bestia A esto A lo largo de su trayectoria Ha tenido que Batallar con luchadores De mucho peligro Vámonos a la margen De la repetición Lo ha acontecido En esta confrontación Vean nada más 115 kilogramos De tonelaje Por parte del diamante azul Sobre Pierrot Dejando caer toda Absolutamente Toda la humanidad Atlantis leyenda No se podía quedar atrás Sobre el toro blanco Marco Corleone Abriendo las alas Llevándose al nipón También A la tarima De protección Por fin quedaban Frente a frente Diamante azul Y Pierrot Perdía completamente La cabeza ahí El diamante azul Y de un solo tajo Arrancaba la capucha De Pierrot Se iba con todo Sobre el referee Y bueno Más Para la descalificación No se podía lograr Señoras y señores Vamos al área de prensa Tenemos Al último guerrero Y al valiente Valiente Estamos a un paso De salir con la victoria Volador y cavernario No son fáciles Pero esta noche La victoria Tiene que ser De otro nivel Bueno pues hoy Las palabras salen sobrando Y como dice El último guerrero La victoria va a ser De otro nivel Para construir el mejor El último guerrero El último guerrero La victoria va a ser Y como dice